4. Menospreciar a los niños. La madre debiera ofrecer a sus niños lo mejor de ella. Supongamos que una madre pudiera ofender a su hijo. ¿Cómo es posible que lo menospreciara de tal forma? El diccionario define menospreciar como desestimar y tener en poco. Y, de hecho, por mucho que nos deleitemos en los niños, los adultos tenemos una opinión demasiado baja de ellos. Si la madre no mirara en menos a su hijo, ¿lo dejaría acaso en compañía de una persona sin preparación durante sus primeros años de vida, cuando toda su naturaleza, tal como el lente sensible del fotógrafo, está recibiendo impresiones indelebles a cada momento? Pero esta persona que lo cuida trata bien al niño. Además, puede que no sea muy adecuado que las personas educadas tengan a sus hijos siempre cerca. ¿Acaso la compañía constante de los padres estimule demasiado al niño? Y, por último, el intercambio de ideas y la influencia de otras personas son importantes para que la madre se encuentre más refrescada para tratar con sus hijos. Sin embargo, los niños deberían recibir lo mejor de su madre, sus horas de mayor energía y entusiasmo, al mismo tiempo que ella pone cuidado en elegir sabiamente a quién cuidará a su hijo, capacitar a esta persona cuidadosamente y vigilar todo lo que sucede en la guardería. Nota. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, era común en las clases acomodadas de Inglaterra contar con una habitación especialmente dedicada a los niños de la casa, en la cual había una o más niñeras que cuidaban y educaban a los niños hasta la edad de nueve años. Esta sección se refiere a tal lugar, aunque bien, podría aplicarse hoy en cierta medida a la guardería, aunque difiere esta última en que reúne a niños de diversas familias. La persona que cuida a los niños. Las meras faltas de educación y descomedimientos de la cuidadora causan un daño que puede durar mucho en los tiernos niños. Así, muchos de ellos dejan la guardería con la conciencia moral embotada y en una condición de aislamiento de su Padre Celestial que podría durarles toda la vida. El sentido moral del niño es extremadamente rápido. Sus ojos y oídos están en total alerta al más mínimo acto o palabra de injusticia, engaño o falsedad. Su cuidadora dice, No te acuso si te portas bien, y el niño aprende que es posible ocultar cosas de su madre, quien para él debiera ser como Dios, sabiendo todo el bien y el mal que él hace. Y no es que el niño tome nota de las malas decisiones de sus mayores con aversión. Es verdad que él sabe lo que está mal, pero ya no confiará en sus propias intuiciones, sino que moldeará su vida a partir de cualquier otro patrón de conducta que se presente ante él, y gracias al tinte fatal de la naturaleza humana ya presente en él, estará más dispuesto a imitar un patrón malo que uno bueno. De al niño entonces una cuidadora que sea tosca, violenta y deshonesta, y antes de que el niño pueda hablar claramente, ya habrá adquirido tales disposiciones de carácter. Las faltas de los niños deben tomarse en serio. Una de las muchas maneras en que los padres tienden a tener una opinión demasiado baja de sus hijos es en relación con sus faltas. Un pequeño da muestra de un feo rasgo del carácter. Es codicioso y devora la porción de golosinas de su hermana, así como la suya. Es vengativo y está listo para morder o luchar contra la mano que lo ofende. Dice una mentira tal como que no tocó la bolsa de golosinas ni el tarro de las galletas. Y la madre pospone el día malo. Ella sabe que en algún momento debe lidiar con el niño por esas ofensas, pero mientras tanto dice, bueno, no importa por esta vez, es muy pequeño y ya aprenderá a portarse mejor. Pero no se da a la situación la importancia que debiera tener. ¿Qué días felices garantizaría la madre tanto para ella como para sus hijos si ella misma se apostara como un vigía en el grifo que da rienda suelta a las aguas? Si la madre resolviera estar consciente de que el niño siempre comete el mal estando en conocimiento de su mal comportamiento, entonces verá que él no es demasiado pequeño para corregir o prevenir su falta. Lidie con el niño en su primera falta. Una mirada seria es suficiente para condenar al pequeño transgresor, pero déjelo continuar hasta que se forme un hábito de hacer el mal y la cura será lenta. En cuyo caso la madre no tendrá ninguna posibilidad hasta que haya formado en él un hábito contrario correcto. Reírse de los malos temperamentos y dejarlos pasar porque los niños son pequeños equivale a sembrar al viento.